Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Yago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a seguir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿qué tal estáis familia? Por aquí estamos súper emocionados con el estreno de nuestro podcast. Hoy sí que sí, es el episodio 1 de La Huella y para empezar con nuestra aventura en las ondas, hoy contamos con una invitada muy especial, nuestra querida Silvia, directora de eventos y alianzas en Dingos. ¿Qué tal Silvia? Bienvenida. Hola Yago, ¿qué tal? Pues la verdad es que estoy súper emocionada de estar aquí. Hace mucha ilusión participar en este podcast y creo que, bueno, va a ser para los oyentes una experiencia única. Pues por supuesto que sí, va a ser una experiencia súper guay. Y nada, ya sabes que esta es tu casa y lo primero que te quiero preguntar antes de empezar con la entrevista es si quieres un café. Pues sí, si me pones un latte calentito sería genial. Vale, perfecto. Pues marchando ese latte para Silvia y comenzamos con la entrevista. Genial, pues el tema del día es ¿merece la pena estudiar en extranjero? Para todos aquellos que no nos conozcáis, tanto Silvia como yo hemos sido estudiantes internacionales en el extranjero. Por eso hoy queremos entrevistar a Silvia para ver todos los beneficios que aporta estudiar fuera de tu país. Comenzamos. ¿Tú qué crees Silvia? ¿Merece la pena irse a estudiar en extranjero? Hombre Yago, pues yo creo que sí. O sea, totalmente. Al final estudiar en el extranjero es una buena experiencia. Vayas al país que vayas. Para mí, haber ido a Australia y haber vivido ahí durante cuatro años y estudiado ha sido una experiencia inolvidable. ¿Y tú crees que realmente esto es una pregunta que se hace en todos los estudiantes? Hombre, pues sí. Porque al principio, sobre todo, te da un poco de miedo. Dejas tu país de origen, donde la cultura, allá donde vayas, va a ser diferente el estilo de vida. Entonces, es algo que todos nos preguntamos cuando queremos dar el salto. Pero definitivamente y una vez más merece totalmente la pena. Totalmente. Sí que merece la pena. Y bueno, creo que nosotros lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Hemos tenido todas estas dudas, estas preguntas, estos miedos. Pero luego otra de las preguntas que también yo tuve antes de viajar al extranjero, y seguro que tú también, es la opción de estudiar en una academia en tu misma ciudad. ¿Esto sería comparable? Hombre, no. No es comparable. A ver, al final irte a estudiar al extranjero te aporta muchas más cosas. No solo vas a aprender el idioma, sino que también vas a conocer a gente nueva, vas a viajar, vas a abrir tu mente, pues un montón de cosas que al final en tu propio país, pues puedes aprender inglés. De todas maneras, no lo vas a aprender tampoco, igual que lo vas a aprender en el extranjero. Porque la inmersión en el país al que vayas, si es de habla inglesa, es total. Entonces, no es nada comparable. Son cosas totalmente diferentes. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, no tiene, para mí tampoco tiene nada que ver. Al final, pues eso, hacer vida en un país extranjero, estar siempre rodeado de gente, pues eso, internacional. En general, siempre te tienes que comunicar en inglés. Y esto, pues bueno, esto quizás no lo puedes encontrar en tu misma ciudad. Puedes ir unas horas a una academia de inglés, pero luego sales de la academia y tu vida es en tu idioma. Entonces, yo creo que la opción es mucho mejor irse a estudiar al extranjero. Y aparte de muchísimos beneficios que también te aporta a nivel personal y profesional. Entonces, esto también me lleva a pensar que cuando te atreves a vivir situaciones que te hacen sentir un poco, pues bueno, más incómodo y estás fuera de tu zona de confort, es cuando realmente aprendes y empiezas a vivir experiencias, pues, inolvidables. ¿Tú qué opinas, Silvia? ¿Esto es así? Pues sí. Al final, cuando te vas fuera, lo que hace es que sales de tu zona de confort y te obliga a hacer cosas que normalmente en tu país de origen, pues no harías. Te obliga a pensar diferente, aceptar muchas cosas que quizá no estamos acostumbrados a hacer, a tener que experimentar, pues, buscar un trabajo en otro idioma, hacer amigos en otro idioma y, en fin, todo esto te aporta mucho que luego te va a servir para tu futuro. Cuando regreses a tu país y tengas que buscar trabajo, te va a resultar mucho más fácil adaptarte a situaciones a las que no estás acostumbrado y, pues, al final te va a aportar personal y profesionalmente. Entonces, esto es súper interesante lo que nos comentas. O sea, que tú realmente crees que estudiar en el extranjero nos inspira. Sí, vamos, así es. Como he dicho antes, pues, te abre mucho la mente y, además, no solo es estudiar, porque imagínate que, pues, te vas a estudiar a Australia. Pues, no solo te vas a estudiar a Sydney, sino que luego viajas por todo el país, incluso viajas muchas veces por Asia y todo esto, pues, aporta muchas cosas a nuestra experiencia vital, ¿no? Como decimos. Y es súper interesante. Para mí, por ejemplo, pues, me abrió muchísimo la mente. Yo me fui a Australia con 30 años y ya, pues, había viajado por otros países, pero, pues, me hizo ver muchas cosas que no veía en mi propio país, ¿vale? Hice amigos de todo el mundo, viajé muchísimo y, vamos, como dije antes, es una experiencia que recordaré toda la vida. Nos conocimos nosotros también en Australia. Así es. Así que es una experiencia que yo tampoco voy a olvidar. Hemos sacado amigos que son, a día de hoy, familia y que, bueno, que esto también lo experimentan todos los estudiantes internacionales. Al final estás fuera de tu país y te haces amigos que son para toda la vida. O sea, de verdad, yo creo que es para mí uno de los grandes beneficios que he sacado de estudiar y trabajar en el extranjero. Aparte de muchos otros tantos, pero para mí la verdad que las amistades que he sacado es genial. Bueno, pues, todo lo que nos estás contando en realidad suena súper guay, pero luego también hay unos miedos que tienen la mayoría de los estudiantes, al igual que tuvimos nosotros en su día. Y es que, ¿te has sentido solo alguna vez viviendo en el extranjero? Pues la verdad es que no. Y obviamente, pues, es algo que piensas. Pero cuando llegas, te das cuenta de que hay mucha gente que está como tú. O sea, que está empezando, que viene de otros países que quizá no son el mismo que el tuyo, pero que también están en tu misma situación. Entonces, hace que empezar una vida en un nuevo país, pues, sea muchísimo más fácil porque conoces a esa gente, te une mucho y empezáis al final un grupito o un pequeño grupo, pues, desde cero, ¿no? Y toda la gente que conoces y que te arropa y que conectas con ella, pues, hace que no te sientas solo en ningún momento. Sí, totalmente. Y en Dingos, además, hacemos un montón de eventos de la mano de nuestra querida Silvia, que, como he comentado antes, es la directora de eventos. Y nos encargamos sobre todo de esto, de que los estudiantes internacionales no se sientan solos en ningún momento. Y creo que es una misión que hemos cumplido siempre, haciendo, pues, eventos como barbacoas, clases de surf, fiestas para los estudiantes. ¿Qué más, Silvia? Tenemos infinidad de eventos que has hecho. Sí, la verdad es que un montón de cosas. Esa también es un poco nuestra misión. Intentar que la gente, cuando llegue, no se sienta sola en ningún momento. Obviamente, pues, tendrás tus altibajos porque cuando te vas a estudiar fuera, ¿no? Todo es súper bonito, pero las cosas buenas merecen mucho más la pena que aquellos momentos en los que puedas tener, pues, un poquito de bajón. Entonces, en Dingos siempre estamos ahí. Hacemos actividades, como ha dicho Yago, cada semana para que puedas conocer a gente y, bueno, pues, al final hacer allí tu familia, ¿no? Lejos de tu familia. Eso es. Y ahora vamos a pasar con la siguiente sección, que es sobre preguntas frecuentes. Perfecto. Bueno, pues, en esta sección vamos a resolver un par de dudas que nos hacen nuestros estudiantes internacionales por redes sociales y por la web. Si tienes alguna duda en concreto, sabéis que podéis escribirnos en dingos.com o podéis comentarnos en nuestra cuenta de Instagram, que es arrobadingos. Bueno, Silvia, pues, vamos allá. ¿Estás lista para resolver estas dudas? Sí, estoy lista. Venga, vamos a ello. Nos pregunta Luciana Vargas, desde Colombia. No tengo buen nivel de inglés. ¿Sería difícil encontrar trabajo? Pues, mira, Luciana, no sería difícil, ¿vale? Lo que pasa que teniendo un inglés bajo, pues, al principio vas a optar a trabajos, pues, menos cualificados, ¿vale? Como trabajo en restaurantes, en hoteles, de limpieza y cosas en las que no te tengas que comunicar mucho. Pero lo bueno es que cuando llegues al país de destino y empieces a estudiar inglés y tu inglés empiece a mejorar, pues, podrás optar a trabajos más cualificados. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Silvia. Luciana, no tengas miedo de viajar al extranjero por el nivel de tu inglés. En mi caso, también como vivencia personal, yo no tenía ningún nivel de inglés, no tenía ni idea de hablar el idioma. Y, bueno, me lancé a vivir en Australia y cuando llegué, pues, tuve que optar a trabajos menos cualificados y la verdad es que me fue muy bien. Yo empecé trabajando y limpiando platos en un restaurante italiano y la verdad es que en cuestión de tres meses estaba ya fuera de ese restaurante y había optado ya a un trabajo mejor y en tres meses había optado a otro trabajo mejor. Y así fui evolucionando y todo gracias a que estaba viviendo en extranjero. Mi vida era totalmente una inmersión lingüística en ese idioma y aparte, pues, en la academia eran horas y horas y horas hablando en el mismo idioma, con estudiantes internacionales. Entonces, me metí en este ecosistema de inglés, 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 inglés todo el día y pude optar a trabajos mejores en cuestión de meses. Entonces, la respuesta, Silvia, sería que no, que no es difícil encontrar trabajo con un nivel bajo de inglés. No, no es difícil, pero hay que estar dispuesto también a hacer cosas que quizá en nuestro país de origen, pues, no haríamos, ¿no? Pero, bueno, al final hay que darse cuenta que estás empezando de cero y que todo te va a aportar para tu futuro. Venga, pues, pasamos a la segunda pregunta. Nos pregunta Adrián Martínez desde España. Me gustaría estudiar en Canadá. ¿Puedo ir con mi pareja? Pues sí, Adrián. La verdad es que en Canadá puedes ir con tu pareja con visa de estudiante, ¿vale? El único requisito es que tendrías que estudiar en un college público, ¿vale? Hay diferencias entre college público y privado, pero para poder llevar a tu pareja y que tu pareja pueda estar dentro de tu visa y pueda trabajar, necesitas estudiar cualquier college que sea público. Y nosotros, obviamente, pues, te podemos ayudar a seleccionarlo y buscar el mejor para ti. College público hay en todas las ciudades de Canadá y hay también muchísimo. Eso es. Pues yo lo que le quiero decir a Adrián es que no te pierdas los siguientes capítulos de nuestros podcasts porque tendremos también un invitado muy especial que es Raúl y es nuestro experto en visas de Canadá. Así que seguro que en los siguientes podcasts vamos a poder resolver todo este tipo de dudas en profundidad y vosotros vais a tener mucho más claro qué tipos de visado podéis optar y si podéis ir con pareja o vais solos o si queréis estudiar inglés o queréis estudiar cursos más vocacionales. Pero bueno, para esto en los siguientes podcasts podéis resolver todas las dudas. Y ahora vamos a pasar a la última pregunta y nos pregunta desde México María Guadalupe. Hola Dingos, tengo 34 años y me gustaría estudiar en extranjero. ¿Mi edad es un problema? Hola María, pues la verdad es que no. Por supuesto que puedes estudiar en el extranjero, la visa de estudiante no tiene límite y podrías elegir pues países como Australia, Canadá, Irlanda, es decir, podrías elegir cualquier país al que te interese. Solo tendrías que contactarnos y nosotros ya veríamos en función del destino que te gusta pues qué opciones hay de cursos tanto de inglés como formación profesional. Bueno y de hecho como nos ha comentado antes Silvia, tú decidiste viajar a Australia con 30 años, ¿no? Así es y yo empecé estudiando inglés porque aunque sabía un poquito mi inglés no era del todo bueno y empecé estudiando seis meses de inglés y luego hice un curso de formación un profesional en curso BED que se llaman en Australia en Leadership and Management. Así que vamos, claro ejemplo de que la edad no es ningún impedimento. Y también como comentamos en el episodio cero de la huella, Jaime nos contó que también hemos tenido un montón de estudiantes internacionales de más de 30 años e incluso de más de 40 años, con lo cual María no tengas miedo, eres un perfil súper común, así que todos los que tengáis una edad comprendida entre 30 o 40 años no dudéis, pues ponedos en contacto con nosotros y podemos ayudaros a estudiar en extranjero. Y nada Silvia, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo y ya sabes, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast, en el episodio 1. Pues muchas gracias a ti, Iago. Para mí también ha sido un placer estar aquí y nada, esperamos o espero hacer otro podcast también pronto, quizá en la segunda edición y nada, que cualquier duda sabéis que en Lingos os podemos ayudar con todo lo que necesitéis. Eso es. Pues nada, Silvia, un besito. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Y para vosotros, ¿cuáles son los beneficios que os motivan o os han motivado a estudiar en el extranjero? Aquí, como no se puede comentar, podéis dejarnos un comentario en nuestra última foto de Instagram, que si no nos seguís en redes sociales es arroba dingos. No olvidéis de darle a seguir y otro día haremos un podcast hablando de los beneficios que vosotros nos comentéis. Y recordad que si queréis saber más información útil sobre estudiar en extranjero, podéis visitar nuestros posts del blog en nuestra página web, que si no sabéis dónde encontrar la info, os dejamos todos los enlaces en nuestra cajita de descripción. Y para despedirnos del capítulo de hoy, quiero leeros una frase de Jack Canfield, orador motivacional americano. Las mayores recompensas en la vida se encuentran fuera de tu zona de confort. Vive con ello. El miedo y el riesgo son requisitos previos si quieres disfrutar de una vida de éxito y aventura. Y nada familia, pues hasta aquí el café de hoy. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, recuerda que nos puedes encontrar en bingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces, te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. Y recuerda, si tienes ganas de estudiar en extranjero, nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando. Así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos familia! ¡Chao, chao!